Y en temas políticos, diversos sectores agrícolas se sumaron al respaldo de la fórmula presidencial por un nuevo país. Vamos a continuación. Se trata de más de 450 líderes del sector agropecuario, de granos básicos y caña de azúcar, los que sumaron esfuerzos en respaldo a la fórmula presidencial de la coalición por un nuevo país. Con esto se comprometen a trabajar en la campaña presidencial para obtener el triunfo en primera vuelta. Una es que el candidato del Partido Arena hoy por hoy es un hombre auténtico, esa es una. Y la otra es porque es el único de todas las fórmulas que conoce el sector agropecuario. Debido a los efectos del cambio climático, los agricultores perdieron 6 millones de quintales de maíz y 800 mil de frijol. La iniciativa también contempla tomar en cuenta a las mujeres agricultoras con la entrega de paquetes agrícolas. Mujeres que a veces no tenemos para dar de comer a nuestros hijos y buscamos trabajo en lo que sea, porque este gobierno nos excluyó de querer vender cualquier beneficio agrícola. El candidato presidencial destacó la importancia de la agricultura para el país. Solo el sector de Caña emplea a 234 mil personas de manera directa e indirecta, aportando 360 millones de dólares al año a la economía salvadoreña. Se comprometió a incluirlos en el plan de gobierno. Apostándole al cultivo a pesar de los desafíos, los retos y, por qué no decirlo, el abandono que han sentido por parte del gobierno en los últimos 10 años. Con esta incorporación se busca dinamizar la economía, hacerle frente al cambio climático y fomentar la generación de empleos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.